Sábado 15 de enero de 2022. Se produce un grave derrame de petróleo, equivalente a unos 6.000 barriles en las costas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón. Según la empresa Repsol, a cargo de la refinería La Pampilla, el oleaje anómalo causó el derrame del crudo cuando descargaban del buque tanque de bandera italiana Mare Doricum. El accidente contaminó gravemente el litoral, perjudicando también a la fauna marina. Se han rescatado vivos y muertos algunos animales silvestres como pingüinos, patillos, cangrejos, piqueros y zarcillos. El gobierno peruano, a través de Ocinermin, ordenó la suspensión de operaciones en el terminal multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla, lugar donde se descarga combustible desde los buques. No reiniciarán actividades hasta que culminen las investigaciones y se verifique el cumplimiento de aspectos técnicos y de seguridad de sus instalaciones, así como se determinen las causas que originaron el derrame de crudo. La jefa del gabinete ministerial, Mirta Vásquez, anunció la conformación de un comité de crisis, con el fin de trabajar de manera articulada para remediar este desastre ecológico. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha calificado este accidente como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos. Precisa además que esta terrible situación ha puesto en peligro la flora y fauna en dos áreas naturales protegidas a más de 18.000 kilómetros cuadrados, como la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la zona reservada Ancón. Y esto es precisamente lo que captó nuestro Andina Drón a cuatro días de ocurrido este desastre. Imágenes de impacto cuyo perjuicio aún no se alcanzan a calcular. Debido al daño medioambiental ocasionado, el Ministerio del Ambiente advirtió que la multa que podría recibir la refinería sería hasta de 30.000 UITs, equivalentes en la actualidad a 138 millones de soles. La búsqueda y rescate de animales afectados por el derrame está a cargo de Cerfor en las playas Costa Azul, Bahía Blanca y Cabero de Ventanilla. Algunos fueron trasladados al Parque de las Leyendas para su cuidado. Desde temprano se observó trabajadores de la empresa RedSol realizando labores de remediación del litoral costero, limpieza de playas y despliegue de barreras de contención.